A pesar de que han regresado, la rapera tiene a su pareja sometido a varias reglas, entre ellas cero amiguitas. Cardi B y Offset Foto, Bang Showbiz La pareja formada por los raperos Cardi B y Offset sigue dando quebraderos de cabeza a sus seguidores y a buena parte de la opinión pública a cuenta de la ambigüedad que han venido exhibiendo últimamente acerca del estado actual de su relación sentimental. Recordemos que la intérprete reveló poco antes de la llegada del período navideño que ambos se habían separado como resultado, entre otras cosas, de los rumores que apuntaban a que el componente del trío Migos le había sido infiel en al menos una ocasión. Curiosamente, pocas semanas después los dos artistas casados y padres de la pequeña cultura se dejaban ver muy animados a bordo de una moto acuática y en medio de lo que parecían ser unas idílicas vacaciones caribeñas. Lo que también contrastaba con el monumental enfado con el que la cantante reaccionó, días antes, a la irrupción de su marido en el escenario de uno de sus conciertos para pedirle públicamente que le perdonara. Necesitaba un poll, explicaba la neoyorquina en su Twitter para justificar la presencia de Offset en su escapada navideña. La llegada del año 2019 tampoco arrojó, al menos en un principio, demasiada luz acerca de la dinámica que preside actualmente su relación, más allá de la confirmación de que éstos siguen en estrecho contacto por el afecto que les une y, sobre todo, por el hecho de que han de criar juntos a su única hija en común. Sin embargo, hace menos de dos semanas Cardi volvió a recurrir a sus redes sociales para desahogarse sobre lo mucho que extrañaba su vida familiar con el rapero, dejando entrever que la reconciliación podría estar muy cerca. Hecho de menos estar en casa, revelaba en su perfil de la plataforma junto a una captura de pantalla de la conversación que acababa de mantener con Offset vía FaceTime. Afortunadamente para aquellos que siguen mordiéndose las uñas ante semejantes niveles de intriga, aunque siempre hay que tomarse con cautela las informaciones procedentes de supuestas fuentes, el portal de noticias TMZ, el cual no suele fallar en estos casos, todo sea dicho. Afirma ahora que Cardi B y Offset le han dado oficialmente una segunda oportunidad a su romance, abriendo de este modo un nuevo capítulo de su hasta ahora turbulenta trayectoria que, evidentemente, se verá supeditado a una serie de estrictas reglas. La primera de ellas, como han revelado varios confidentes al medio, pasaba por que Offset cambiara de número de teléfono para perder definitivamente el contacto con aquellas chicas con las que solía coquetear. Esta nueva línea solo estará disponible, aparentemente, para su afamada esposa, así como para sus socios y compañeros de trabajo. Punto. Por otra parte, el rapero tendría terminantemente prohibido rodearse de groupies femeninas tras sus conciertos y, especialmente, después de la multitudinaria actuación que ofrecerá este domingo junto al resto del grupo Migos en el marco de la Super Bowl. ¡Suscríbete al canal!